Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Fortnite Después de muchísimo tiempo sin subirlo al canal Volvemos otra vez a darle muy duro Estoy casi siempre jugando en directo en Twitch Así que nada, en la descripción tendréis Mi canal de Twitch, así que nada Os dejo esta partidita en la que me hice Creo que son, bueno, bastantes bajas Creo que fueron en total unas 21 entre los 4, ¿vale? 21, 22 bajas entre los 4 Y probamos la nueva escopeta Que la verdad me encanta tanto el sonido Como utilizarla, así que Sin nada más que decir, espero que os guste, un buen like se agradece Y hasta ahora Vale, tenemos uno, dos, tres Al final me he hecho 4 kills, creo que al final Pablo, vas tú a prese A ver si ve que hoy, ¿sabes? Tienes que estar rompiendo el techo Hay enemigos Hay un tin, ¿eh? Hay un tin de los otros Son tres a menos Vale, dos ¿Ha muerto el tirón? No, ¿no? Tengo un tirón aquí adentro Lo veo ¿Todo lo he tirado? ¿Queda uno? Vale Sí, he tirado acá ¿Todo lo que tiene escopeta o algo? No sé Hola Voy a subir para el tejado porque tiene que estar arriba Si o si he campeado Pues sí, estaba acá dentro Ah, estaba aquí Pues yo he salido por aquí y no estaba Vale, me voy a subir con mi francotirador Vale, ya he subido, perfecto Ah, sí ¿Está ahí? Pues no, no estoy aquí Sí, sí, está dentro Está ahí dentro ¿Está dentro? Lo veo Lo veo, lo veo Hay varios, ¿eh? Yo tiro Vale Cabrón ¿Cuántos son? No lo sé ¿Qué cojones? Tienes que poner el número delante Vale Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde había visto? Si tuvieras la partida delante ¿No están todos muertos ya? ¿Por qué tú matas a uno y no matas a la kill? Yo tiro a uno Hemos matado a tres Faltería uno No sé YouTube me ha dado a uno Que le he enviado a una mocha impresante Vale, vamos para la fábrica ya Vale Vamos Nau, te tienes que poner La exclamación Bet Espacio Cero Si es para Si crees que vamos a matar a más de seis O Espacio Uno Si crees que no Y espacio con los caramelos que quieres apostar, ¿vale? Porque si no apuestas caramelos Pues no haces apuestas Bueno, aquí tiene que haber gente Antes estaba jugando en la partida en solo Estaba con diez de vida Y no sé cómo la gané He visto gente al fondo derecha ¿Vale? Al fondo derecha de la fábrica Por doscientos Yo bastante lejos de vosotros Ahí lo veo, lo veo Ahí se mueve justo ¿Muerto? Lo veo Ahí justo arriba Arriba Tú Hay dos, hay dos Hay dos Inter dos What the fuck El tejado Muy tocadísimo No tengo balas Vale, sí, tiene que estar curando Si, si No tengo escopeta Así que nada Pecho y cuerdo ¿Voy a meter por acá? Cabrón, pero No tengo material Vaya empanados, loco Muerto, muerto Bueno ¿Tú la ruseña, loco? Ya Aquí tendría que haber He visto la escopeta nueva Y esa escopeta es como, no sé, tío Tiene mi nombre, me parece Sí ¿Quién tiene balas? Me tendría que quitar las lentillas Porque están ya Están ya Tengo la baluca ¿Las pequeñas? Toma, te doy yo Eh, ¿cómo vais de vida? Yo Vale, tengo botico Pero no sé si echármelo, la verdad No, no, guardo Echátelo, échátelo Sí Botiquín Que renta Pepepepepe Doraemon Muchísimas gracias por ese host, compañero Ya solucioné todos los problemas de... De todo, ¿vale? De tema de host O sea, de host, digo ya De directos Está todo perfecto en teoría Así que Muchísimas gracias, compañero Kruk Fiera Figura Máquina Relámpago Tormenta Mastodonte Mastodonte, claro Vaya un ruseito, loco Con el copete hubiera sido mucho más fácil Pero vamos, por suerte Estaban todos Estaban empanísimos O sea, uno se ve que le estaba ruseando El otro estaba disparando a vosotros Y yo he pegado el tiro a la cabeza Digo, venga, pues no Pero a dos metros A dos metros He pegado el tiro a la cabeza Digo, pues ya Dilrex ¿Qué pasa? Kruk Mira, hemos tenido una Mala suerte antes Bueno, he tenido una mala suerte Quedaban, creo que eran No quedaban mucho Quedaban cinco Sí, quedaban cinco, vale Teníamos toda la posición Todo perfecto Tiro a uno Y vais y me creas el juego Tal cual En plan, por suerte Mira, ya mete botico Eh, flecha Vaya está Vale Vale ¿Dónde? Ah, lo veo Vale, en 150 Vale, uno tocado Sin nada No tengo vida Me curo Ah, pues vente, vente Toma, te tiro el escudo este Es que no puedo ¿Estamos lejos? Vale Vale Si me apoyáis Os lo agradecería Aguanta, aguanta un momentito Buenas, Semi Bienvenidos Bienvenidos a todos los nuevos ¿Vale? Dame un segundito A mí no ha tocado A mí no ha tocado Aquí hicimos Vente, vente, vente El de Alba está un toque Venga, voy a Ruselda Sí, yo igual Vale, cuido con las alturas Arriba Arriba Joder, tío Arriba están los dos Muertos, muertos Vale, no Vale, chico Balas Materiales Mucho pide tú Para lo que estás haciendo Sí Vete, Miki Aguanta, compañero Yo le peguen toda la cara, crack Vente, vente aquí A mi nidito da mol ¿Qué pasa, Crux? Pues aquí estamos, compañeros A ver qué tal las apuestas De momento llevo cuatro No sé cómo iréis vosotros Yo llevo cero Vale, cuatro, cinco, seis Llevamos Ocho, diez Llevamos ya Madre mía Por qué tenemos, ¿no? Gracias, gracias, gracias No, no 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 Me he confundido No, no tengo nada ¿Qué pasa, Crux? Y ahora Este loco Escucha Pero escucha Era hiper easy Preciado Quedaban creo que ¿Qué tal la escopeta? ¿Qué tal la escopeta nueva? Me encanta, tío Guapísima Disfara muy rápido, ¿no? Un pelín más rápido que la corredera, diría Pero total A mí me encanta la corredera O sea, que ya ves tú ¿Cómo suena eso? Pum, ¿no? Mira, mira el directo Voy Muy chula, tío Ahí se va todo Y balas de escopeta Rifle tengo 20 29 de escopeta Tiene una mire, tío Ojalá siempre haya mirado por la mire Uy, de verdad Tiene una holográfica Dice que saludes Esmo, Terminator ¿Qué pasa, Terminator? Mucho lío hoy Por el mundo ¿Qué pasa? ¿He estado en el R6 o qué? Esmo Sí, en la cama Me quedé sopotísimo Vale, hemos falado Sí, me suicidio Para tener movidas Vale, toma ¿Tienes ganadas? Bueno, también vale eso No, no Que se ha caído, se ha caído allí Bueno, chavilla No se puede hacer nada Es que no tenemos vendas ni nada Y tenía un Un botico Pero me lo echaba antes Sí, llevamos 10 en total Sí, sí Sí, lo he visto, Mickey Lo he visto antes Mira, si lo doy aquí En plan llevo 4 Pablo te lleva 0 Pablo lleva 0 Mickey lleva 4 Y Slater 2 Y Pablo, adivina cuántos 0 Tanto que dice que carrilea Caramelo, te voy a carrilear Hello there Yo solo digo una cosa Me voy a convertir Fraggle hasta en este puto juego Eh... Pues si eres fraggle en todos lados Si quieres ser fraggle Y te matan de primera Jefe Pues me va muy bien, tío Mira, él ha sido el que me ha ayudado Con el tema del PC El tema de lo que me pasa y tal Y... Vato perfecto O sea, la cámara no está poseída Los FPS están inestables Todo guay Mauro, seguramente luego sí Igual aunque sea una horita Eh, gente a la izquierda, gente Joder, a buenas horas, loco Tira mi revista Lo que hicimos Al fondo hubo un tiro Está un tiro, eh Vale Me la he quitado Ya Al fondo... ¿Ese está un tiro, Pablo? Tiene que haber más gente A fondo de izquierda, eh Sí, me pego una Que flipa Tiene una cabecita, güey ¿Qué? ¿Qué le he dado? Eh, tenéis que venir, ¿vale, gente? Sí, vamos a... Sí Y sigue... Sí, tiene vendas Tiene hoguera también Coger las vendas si queréis Dios, pero cuántos daños Haces el cómpito, güey Uf, está muy mitocha, tío Creo que, mira, voy a ponerlo aquí Creo que tiene 70 y algo, eh Es un... Mira, quita un pelín más de daño Que la corredera Pero un pelincito, eh La corredera a lo mejor son 70 y todo Y esta a lo mejor quita 75 Cuando es legendaria, creo, eh No estoy seguro del todo Hello there Ah, tengo la azadera Vale Eh, si queréis nos ponemos Hacienda de vida Eh, dale Vale, poned aquí el... La mierda esa La hoguera La hoguera La tenéis que tener alguna de vosotros Eh, yo no ¿No? Pues... Yo he visto una hoguera Hello there Tiene que ser Mickey, entonces Vale, gente detrás nuestra En este Gente en este Ok, 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 ok Hello there Está muy cerca, ¿vale? Está en esta casita de enfrente Al menos uno solo No, no, ahora mismito no Pero he visto pasar uno sí o sí Vale, mira Veo más gente en fábrica Son tres en fábrica Se está disparando Vamos a fábrica Vamos a fábrica Están pegando allí Son dos Sí Espera, aquí veo uno muy cerquita, eh Tened cuidadito Ya los veo, pero bueno Yo tampoco Muchas gracias, jefe, tío Muchas gracias, en serio Gracias, mire Vale, gente, adelante No le pego, me cago en la hostia Uno delante, eh No le pego, tío Me cago en la hostia Vale, más gente, más gente Está en la tormenta, está en la tormenta Vale Ah, sí Pues va a tener que venir para acá ¿Qué ha de otro? Lo veo Vamos a matar, cabrón Vale, tenemos una ahí Opa ¿Qué pasa? Ah, coño Y me tiran las vendas, ¿sabes? Hello there Vente para acá, vente para acá, vente para acá Vale Eh, pues era, no lo sé, compañero Igual te, igual, no sé Tienes que merecértelo, eh Que te ponga modeladora Eh, nos vienen Muerto 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 Madre mía, que es mi pazo, loco ¿O si lo maté yo? No No ¿O sí? No sé No Madre mía, lo maté yo No, no, no O sea, le pego no es mi pazo, que flipa Tengo, dejo aquí mi cuatro azul, ¿vale? Eh, me la ayudo Eh, perdona No O sea, él la dio así Era, o sea, Ana Igual, sí, igual, igual Igual te lo doy, ¿vale? Pero tampoco Dice, Gonza, dame mod No, hombre, a todo el mundo le puedo dar mod ahora Eh, ahora sí que he visto Sí, sí, otra, eso, tío Otra hoguera Eh, sí, sí Sí Yo también lo vi La viste y la cogiste, ¿eh? Me encantan las copetas, tío En serio ¿Sale mucho o no? Eh No sé La verdad que no Solo sale en cofres, me parece Eh Vamos caminando con la azadera Tengo con la azadera, tú también, ¿eh? Mira, vamos si quieres aquí arriba Ah, no, vamos a llegar ¿Tenéis muchos materiales? ¿Tienes muchos materiales? Eh, no Pues leche, entonces Vale, igual, estamos aquí en la entonces A patita Hello, let Haciendo un papa Puro pum 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 Y el pum 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 Jale, me iré a quitar las lentillas Porque ya no veo un carajo Eh, de falta hay un loot N-O N-O, no, no Es un... Un air drop, sí Vale, sí Uy, me quita, se ha quitado vida, ¿no? Eh Dispara Vale, metenle un punto, metenle un punto Metenle, metenle el primero en punto ¿Qué? ¿Dónde le disparan? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Es uno, es uno, es uno Cuarto Cuarto, ¿seguro? Vale Tenemos gente delante, dirección lago Carapu pum 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 Encima que tengo pocos materiales Los gatos todos aquí, ¿sabes? Cerré, cerré mongolo Vale Dirección 20, veo un tío Uff, se mueve, tío Es que, es que Cuidado que no disparan de la izquierda No creo No creo Qué bueno es, eh Venga, el tío está bien tomarado Sí, sí, justo cuando le disparo Venga, se mueve Eh, tenemos un egg al lado, tú Vale, ahora sí Destruy el árbol este, ¿vale? Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí La caga Destruy el árbol porque le pegamos, eh Ya me la hiciste abajo Pero destruí, cabrón, eh Pégale, tiro Venga, vamos a proyección Me da mejor idea Mira Dispara, joder Dispara Manda a la baja, eh Vale Tenemos uno muy cerquita de aquí Sí También hay quien te abajo Sí Vale, creo que No tengo manera de decir Yo no puedo construir No Eh, pues estoy hipertocado Vale ¿Dónde está el de mi kero hasta aquí subió? Eh... ¿Qué cosa? Nada, nada Dios, el Nicky Siempre se mueren, me parece a mí ¿What? Abajo, acá abajo Muerto, muerto Queda uno ¡Madre mía la copita! Ah, pues si está esto es muerto Eh, lo bajaron, lo bajaron con el sniper Vale ¿Lo tiraron a ese? Sí, sí Vale Eh, ves tú a revivir los IPD, ¿vale? Yo, yo tiro Espérate Vas tú a revivir ahora Mike Eh... Fatih, no te preocupes Ace, muy buenas Bienvenido R-B-N Vale, voy a revivirlo si puede No, venga la tormenta, si estamos a troncer Vale Vale Voy R-B-R-B-R Hay uno tumbado por ahí, eh ¿Lo mataste? Mira Le veo al tío ahí ¿Y te lo agarran nada? Es menos No, no lo tengo No, no lo tengo Paso, paso, voy a nada No sé si hay tumbado Vale, tengo al amigo aquí Vale, vale El lado tuyo Sí Vale Vale ¿Quién es ese, hijoputa? Uf, me he reventado Vale, coño Bueno, si va Eh, necesito curarme Eh, va a su azadera que nos mata Uf Vale ¿Cómo se ve la azadera? Espérate Lo pone un montón de mierda, espérate No sé cómo se quita Lleva nueve No sé ponerla, no sé ponerla F5 Vale, ahora sí No, no se ha tocado Estoy muertidísimo Pues porque no me acordaba Que botón se cambiaba, tío Ah, es que te gusta el frente El de metal F5 No Vale, espérate, espérate Viene para acá, eh Ten cuidado Están delante No, 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 no Viene para acá Viene para acá Viene para acá o El Mickey se ha muerto todo el vestido El Mickey se ha muerto el tiempo Ya, ponse el putito ¿A campear? ¿O si no? El de las ventanitas esas Vale, buenísima esa Es que vaya a desnipazo, tío ¿Tú te crees? Bien ¿Tienes cubetes? Eh, 14, toma 14 14 Hostios Le voy a piquen toda la cabeza A ver, digo Maldísimo, buena ¿Qué, Ayer? Estoy satadísimo, eh Eh, le pigo a uno, le pigo a uno Vale Desfruto la mierda esa Vale, tengo 200 balas Tío, alguna daré, ¿no? Venga, chavales Vale, le están detrasando a esos, eh Vale, cuidado Que están en el fondo Recargo Snipa Venga, chavales Esos ánimos arriba ¿Sí o no? Vale, ese de momento no llega Uy, sí que llega, sí Atraso un poquito Cuidado como el del fondo, eh Yo le estaba disparando Yo le he metido un headshot Vale, ¿tienes materiales muchos? Eh, no, pocos Tengo, bueno, tengo 100 Vale Ahí le estoy disparando, ¿no? Vale Vale, me he cargado uno ¿Uno? ¿Dónde está? ¡Vamos, chavales! La madera ¿Qué madera? Dime info, cojones Coordenada 15, 15, 15 Ah, vale, el fondo, vale Es vuestro Cuidado, no te rejez Ya, pues le digo Destruye el de abajo Eh, ¿qué estáis? No Uy, madre mía, loco A ver si lo ve A ver si lo ve A ver si lo ve A ver si lo vejemos En el directo Se ha tenido que cagar por la pata abajo Ay Me he venido a que me guste de tu Está muerto Sí Cuidado como que estruí ¿Uy, la tormenta? Me la toque, nos pilla aquí al final todo Mira, como gane me parto el culo Vale, sin escudo ¿Qué más tengo? No tengo otra lanzadera, ¿no? Ahí, ahí Que sufra, ahí Que sufra No sé qué hace materiales o qué Joder, loco Vaya Uff No mueres, eh No ¿Pesado mueres, eh? No, tío No le traes una bala, loco Ah, sí, menos mal Madre tela Madre mía Madre tela Síguelo La verdad es que me hubiera gustado mucho haber participado con el tema del rubio Pero bueno Hostia, pues 11 kills, el chavalete Pero como es un cono, pues por eso ¿Y quién ha matado a cero aquí en esta partida? No, no, me carga alguno ¿De dónde va? Eh, tranquilo No aprieto un micro decente, ¿vale? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina